Hola y bienvenidos al campo, queridos alumnos de Séptimo. En este taller vamos a desarrollar las habilidades básicas para iniciarse en la práctica del basquero y del handball de forma sistemática, tanto para aquellos que saben algo y los que nunca lo han jugado. Mi nombre es Agustín Vadilla y te invito a participar de estos deportes que te permitirán conocer y compartir el trabajo en equipo y los valores de la sana competición.